He 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 intelectuales como se encuentran nuevamente aquí compartiendo con ustedes contenido nuevo y fresco en esta ocasión compartiremos cómo se pinta una figura en cerámica del divino niño así que comencemos el primer paso es extraer todos los errores que trae la figura en cerámica de fábrica así nos ayudará a que la figura y el trabajo final quede estéticamente espectacular la figura en cerámica del divino la figura en cerámica del divino con ayuda de una esponja y agua humedecemos nuestra cerámica con el fin de que ésta no absorba una cantidad innecesaria de pintura pero tampoco es tanta porque esto puede ocasionar problemas a largo plazo con la erosión de nuestra pintura usamos base negra en las zonas en las que vayamos a usar la técnica de envejecido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Excelente! Esa base negra se ve muy bien. A continuación colocaremos un tono rosado, de preferencia para este proyecto, un satinado, que será el vestido del divino niño. Lo aplicamos uniformemente por toda la zona, mucho cuidado sin irnos a pasar. ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Excelente trabajo! Ahora, a continuación lo que haremos será cubrir la base de la figura con la primera capa de un vinilo café. ¡Excelente trabajo! Ahora rectificamos las zonas con el fin de darle una mayor calidad al terminado final. Rectificamos y mejoramos la base con una pátina color café quinteño. Seguidamente usamos un tinte para madera artificial o sintético y lo terminamos de mejorar. Seguidamente, con la técnica de la brocha seca, terminamos la corona del divino niño con vinilo oro azteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo tenemos, nos falta muy poco. Sin embargo, no se les olvide enfatizar en la calidad y rectificar en cada uno de esos detalles que hacen que nuestro terminado final valga la pena y marque la diferencia. ¡Suscríbete al canal! Nos queda poco y ya vamos a terminar excelentes resultados. Procedemos a continuación a terminar los ojos del divino niño con técnicas como degradado en diferentes colores como azul y blanco. Muchas gracias por llegar hasta acá y este es el resultado. Espero les haya servido, les haya entretenido y les haya aportado. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero se suscriban.